A través de un programa de cooperación internacional con la Embajada de Francia, el gobierno departamental adelantará el estudio que definirá el proyecto del tren de cercanías, sistema de transporte que complementaría los sistemas de transporte de pasajeros de Cali, Palmira, Yungo y Jamundi. Con el objetivo de aprovechar los cerca de 65 kilómetros de red férrea que une los cascos urbanos de Jamundi, Palmira, Yungo y Cali, la Gobernación del Valle y la Embajada Francesa adelantarán estudios para la construcción de un tranvía que sea una alternativa de transporte entre estas localidades. Tener un gran medio de transporte para todos los ciudadanos, que muchos viven en Yungo, otros viven en Palmira, pero que trabajan en Cali, igualmente los que viven en Cali también. Con el objetivo de aprovechar los cerca de 65 kilómetros de red férrea que une los cascos urbanos de Jamundi, Palmira, Yungo y Cali, la Gobernación del Valle y la Embajada Francesa adelantarán estudios para la construcción de un tranvía que sea una alternativa de transporte entre estas localidades. Tener un gran medio de transporte para todos los ciudadanos, que muchos viven en Yungo, otros viven en Palmira, pero que trabajan en Cali, igualmente los que viven en Cali también pueden trabajar en alguna de estas ciudades cercanas por el área industrial, porque Palmira lo tenemos allí con el sector agrícola, Yungo y Jamundi ya es un área que se integra en el tema de vivienda con la ciudad. De acuerdo con datos de la encuesta de movilidad 2015, al día se realizan 2.780 viajes entre Yungo y Palmira. Desde Jamundi se realizan 452 viajes a Palmira y 928 a Yungo. Por su parte, en Yungo se realizan 112.498 viajes. En Palmira, 366.472 y en Jamundi, 95.183 viajes. A esto se le suman los viajes que tienen como origen y destino Cali. Parecería que la iniciativa es muy importante porque esto ayudaría a mucha gente de los diferentes municipios para poder transportar y que el costo del transporte sería más barato. Considero que esto sería un buen transporte porque la verdad es muy complicado a veces poderse transportar a esos lugares. Bueno, porque uno le ofrece viajar y es más económico para uno transportarse de un lado a otro. Para mí es una mejor idea, para mí es una oportunidad que se logre ese objetivo porque uno ve que es uno de los mejores transportes que hay. Para mí es una buena idea, para mí es una oportunidad que se logre ese objetivo.